Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me van a acompañar a sacar mi pasaporte. Buenas tardes, ¿dónde queda la oficina de pasaporte? Muy buenas tardes, mi reina. En el segundo cubículo, en el número 78. Vale, gracias. A la orden. Vamos. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los requisitos para sacar el pasaporte? Hola, buenas. Bienvenida a la oficina de pasaporte de la gobernación del Chocón. Bueno, para un adulto se necesita la cédula de ciudadanía en buen estado. El valor del pasaporte ordinario, que es de regularidad, cuesta 349.967 pesos. Usted lo puede pagar por PSE o lo paga en el banco agrario. Yo tengo una amiga que vive en Ismina. ¿Ella qué debe hacer para sacar el pasaporte? En otros municipios venimos implementando una estrategia descentralizada de expedición de pasaportes. Así que todos los interesados en municipios considerados estratégicos para el departamento deben enviar la solicitud a la gobernación para poder hacer la jornada. También ellos se pueden acercar directamente a la oficina para poder hacer su trámite. Los demás requisitos en cuanto a la expedición de pasaportes, tiempos de entrega, se consultan en la página de la gobernación del Chocón. Muchísimas gracias. Dale, con mucho gusto que estés bien. Estoy contenta porque voy a sacar mi primer pasaporte. ¡Gracias!